Cada mañana Viva en Grande Llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Muy buen viernes queridos amigos de Viva en Grande ¿Cómo están del otro lado de la pantalla? Les cuento que hoy es un día muy especial para mí Porque en este mismo instante mi prima Gaby está trayendo a la luz en Argentina A mi sobrina Inés, así que muero por ir a Argentina a conocerla Las mejores energías, bueno es un momento muy especial para mi familia Así que quería compartirlo también con ustedes Hoy vamos a conversar acerca de la necesidad de cambiar nuestra propia mente ¿Alguna vez les pasó que quisieron lograr mucho algo y no lo consiguieron? ¿Qué quisieron por ejemplo, no sé, bajar de peso, comprarse su propia casa, recibir el título en la universidad, etcétera Y no lo consiguieron por más empeño que le pusieron? Bueno, es porque con el hecho solo de querer no alcanza Y con solo la voluntad tampoco alcanza Necesitamos ir un poquito más abajo Y revisar muchas veces algunas creencias que nos limitan al momento de poder alcanzar nuestro objetivo Por ejemplo es, quiero bajar de peso pero no tengo tiempo para hacer ejercicio O llevar una dieta equilibrada y sana cuesta mucho dinero y mi economía familiar no me lo permite Bueno, todas estas cosas nos juegan en contra al momento de lograr nuestros objetivos ¿Saben cómo se doma un elefante? Bueno, un elefante se lo doma de la siguiente manera Se lo pone desde chiquitito con una cadena atado en el pie a una estaca Y como el elefante es chiquito hace mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza Para poder lograr escaparse de ahí y no lo consigue Y el elefante crece con la misma cadena y atado a la misma estaca Pero claro, ya lo intentó tantas veces salir de ahí y no lo logró que ya no lo intenta nunca más Por lo tanto, queda atrapado en eso De la misma manera funcionan nuestras creencias limitantes Temos algunos ejemplos de creencias limitantes como para que tengan una idea de qué puede llegar a ser Por ejemplo es, necesito ser exitoso para ser reconocido en mi grupo social Necesito ser respetado por las personas más significativas de la ciudad en la cual vivo Como mamá no puedo salir a trabajar porque abandonaría a mis hijos Como padre tengo que sostener la economía del hogar Para conseguir ser feliz necesito una casa grande, por ejemplo O una casa a gusto donde puedo invitar a mis amigos y mostrarles el lindo lugar donde vivo O por ejemplo, a ver, no puedo tomarme vacaciones porque no puedo económicamente financiarlo, etc. O por ejemplo es, a mí me pasó cuando empezaba a correr lo mismo Que era, no, yo nunca voy a poder correr unos 10 kilómetros, nunca jamás Bueno, y después poquito a poquito me di cuenta que sí Ahora, para poder modificar esto, para poder modificar una creencia limitante y lograr nuestros objetivos Lo primero que necesitamos hacer es estar atentos a nuestro diálogo interno Cuáles son las cosas que nosotros mismos nos decimos Para ello te doy una tarea en tu casa Que te sientes y que escribas todas las cosas que vos pensás de vos Todo lo que pensás, positivo y negativo, todo Que vacíes, que te tomes una hora para sentarte y escribir, escribir, escribir Bueno, y ahí te vas a dar cuenta que hay muchos pensamientos negativos Porque las neurociencias dicen que nosotros los seres humanos tenemos 50.000 pensamientos al día O sea, terrible, yo a veces pienso y digo, ¿en qué invierto 50.000 pensamientos al día? Bueno, es súper importante que empecemos a darnos cuenta en qué invertimos esos 50.000 pensamientos Había una nadadora argentina que se llama María Inés Mato Que ella entró en el libro de los Guinness Porque, bueno, ella había ganado varias competiciones de nado abierto, etc. Pero ella cubrió un desafío que decía Ningún ser humano puede estar más de 5 minutos en agua helada sin un traje de neoprén Entonces ella lo desafió y dijo, yo lo voy a hacer A ella le faltaba una pierna que había perdido a los 4 años en un accidente Entonces, sin una pierna, sin traje de neoprén Se mete al agua y ella logra nadar 20 minutos en agua congelada entre los trozos de hielo Entonces cuando le preguntan que cómo logró, ella decía Yo lo único que pensaba en mi cabeza era Mientras el agua siga en estado líquido, yo puedo nadar Porque ella decía, si yo pensaba que en agua helada, que tengo que romper ese récord Que en agua helada sí se puede, no iba a ir por ese camino Lo importante era saber qué me jugaba a mí a favor Muchas veces cuando yo entreno a personas para hablar en público Me dicen, no, pero yo no puedo hablar en público Me da muchos nervios, mucho estrés, etcétera Bueno, lo primero que abordo es, bueno, contame qué pensás de vos cuando hablas en público Entonces, y no que no soy bueno, que me falta, que me falta práctica, etcétera Si vos te pones frente al espejo y te decís No, pero yo puedo, yo voy a poder, por qué no, etcétera No lo vas a lograr porque ni vos mismo te lo vas a creer Entonces, es súper importante que cuando cambies tu diálogo interno Lo hagas por frases que a vos realmente te sirvan para convencerte Como por ejemplo, estoy aprendiendo a hablar en público Y lo mismo te puede pasar en relación a generar dinero, a tener tu propia casa A tener las vacaciones de tus sueños Es, estoy aprendiendo a cómo hacerlo Esa puede ser una frase que te puede llegar a servir Por ejemplo, a mí me pasó lo mismo con la cocina Era muy mala cocinando porque, bueno, mi mamá tampoco cocinaba Entonces no lo aprendí Pero también yo dije, no, pero yo puedo aprender Y siempre estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Bueno, y hoy mi suegra me espera para enseñarme a hacer una rica torta Para una amiga que cumple años Entonces, estoy aprendiendo Y eso es lo que siento El marido dice que cocino rico Por lo tanto, es un buen indicio de que voy por buen camino Fíjense cómo funciona nuestro cerebro Cuando cambiamos nosotros nuestras creencias Está comprobado científicamente que entre 21 y 30 días Se demora nuestro cerebro en generar nuevas conexiones cerebrales Para implementar nuevos hábitos ¿Saben de dónde sale esto? Cuando preparaban a los astronautas para ir a la luna A ellos los entrenaban para tener que ver el mundo al revés Entonces los entrenaban con unas antiparras convexas De manera tal que ellos veían todo el tiempo Patas para arriba, digamos Todo, todo Y eso lo hicieron durante 30 días A algunos de los astronautas En el día número 17 Les hicieron quitar las antiparras por unos momentos Y volver a ponérselas En el día número 30 Todos los astronautas Que no se quitaron las antiparras Su propio cerebro Hizo que convergiera el mundo al revés Sin quitarse las antiparras O sea, con las antiparras que veían el mundo al revés Empezaron a ver todo como la realidad normal ¿Por qué? Porque su cerebro entendía que tenía que girar Para poder actuar Para poder operar en la normalidad Entonces fíjense como nuestro cerebro es magnífico Es maravilloso Pero necesitamos entrenarlo ¿Sí? Tengo conmigo a mi querido amigo Daniel Jara Hoy es el día del amigo en Argentina Así que feliz día a todos los amigos Querido Dani Feliz día a vos también Feliz día, feliz día Gabi Aprovecho para decirlo Dani, me gustó llamarte a vos a este espacio Porque el Dani tiene una historia para contarnos En relación a esto, ¿querés? Sí, muchísimas gracias Gabi Por invitarme a tu bonito programa Y yo me conecto bastante con los temas que tú hablas Y justamente te quería comentar En mi caso particular Yo tengo una muy buena relación con mi madre y con mi padre Y desde pequeño Tanto mi madre como mi padre me decían Daniel, tú puedes realizar estas actividades Y tú vas a llegar hasta donde te hayas planteado Sí, tú vas a llegar muy lejos en estas actividades en específico Entonces ellos crearon un chip en mi cabeza Que cada vez que yo realizo estas actividades puntuales Me siento sumamente empoderado Y me siento sumamente confiado con lo que estoy haciendo Y en los últimos años me he dado cuenta realmente Ese efecto positivo que han causado mis padres Entonces yo cada vez que converso con las personas Cada vez que converso incluso con papitos, con mamitas Les digo, es muy importante darles esa confianza a los hijos En todas las actividades que realicen Porque es como que les estamos inyectando su chip De que lo van a lograr Exacto, tal cual, por eso está en contraproducente la sobreprotección Porque tal vez no le estoy diciendo con la palabra Pero con mis actos le está diciendo que no va a poder Así que ojo con eso Puede que se equivoque Total, está haciendo su propio camino y lo va a hacer a su manera Así es Gracias Dani por compartir esta experiencia tan motivadora y súper buena Recién conversábamos nosotros fuera de cámara Acerca de que en 1954 un corredor Roger, ¿te acuerdas del apellido? Roger Bannister Bannister creo que era Bueno, él logró desafiar, mejor dicho Superar un límite que era Hasta aquel entonces se creía que ningún ser humano podía correr Una milla en menos de cuatro minutos Que si pasaba los cuatro minutos podía realmente morir Bueno, él lo pasa Él llega a tres minutos y cincuenta y ocho segundos Y lo maravilloso de eso es que cuando él lo pasa En los siete meses siguientes Cuarenta personas lograron bajar los cuatro minutos para correr una milla Entonces ojo, porque nosotros somos los que decimos que no podemos Y en función de eso diseñamos nuestros actos Y nuestros resultados son en función de eso Entonces, puedes lo que crees que puedes Y no más que eso Si no estás pudiendo, lo que necesitas modificar Es la creencia que te está diciendo que no por ahí Pero modificalo con una frase que a vos te sirva para generar confianza Como por ejemplo Estoy aprendiendo O, bueno, me puedo equivocar Pero estoy aprendiendo Nadie lo hace perfecto Nadie nace sabiendo ¿Cuándo alguien logra una maestría? Después de ochocientas horas de estar practicando lo mismo ¿Cuándo alguien logra tocar bien un piano? Después de que tiene mil horas metidas adentro practicando Entonces cuando uno ve a alguien y dice No, es mágico lo que hace No, no es mágico Son horas de haber estado entrenando y enfocando en eso Muchas gracias Que tengan un excelente fin de semana Aprovechen para disfrutar en familia Gracias a mis niñas de Nafnay Por el peinado de Galaví Vélez Por el lindo vestuario del día de hoy Acorde para el día viernes Aprovechen para relajarse, disfrutar y leer Acuérdense que yo siempre les recomiendo a ustedes la lectura Porque eso te abre la cabeza Y como decíamos recién Si vos ves que otro puede Es porque vos también podés Simplemente pregúntate ¿Qué es lo que te está sucediendo a vos? Que no lo estás pudiendo hablar Y una frase final La edad es una excusa A cualquier edad se puede No importa si tenés 80, 90 Podés Podrás a tu propio ritmo Y a tu propio tiempo Y con tus propias capacidades Pero podés La edad no es tampoco un limitante Muchas gracias Buen fin de semana Seguimos más con Vive Unción Viva en Grande Llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de ¡Suscríbete al canal!